La nueva presenta Guía Turística y Mapas de Ruta, una colección actualizada 2015 de las rutas argentinas provincia por provincia. Los principales accesos, caminos y detalles de servicios. Cada martes una nueva entrega a sólo 35 pesos. Reserva tu mapa y planea tu viaje con Guía Turística y Mapas de Rutas, opcional con la nueva. Promoción lanzamiento desde este martes Córdoba y Santa Fe a sólo 35 pesos.